Pero bueno, el que está cogiendo pero bastante, bastante sol es mi querido amigo el papirrín, ha andado en las playas en Río de Janeiro. Vamos a ver, vamos a ver a dónde anduvo hoy el papirrín. ¡Órale! ¿Cómo están compañerinos? Ana, Manolo, un fuerte abrazo aquí desde el Río de Janeiro. Estamos sudando la gota gorda, pero lo verán en la Copa América este verano, todo lo que estamos preparando. Pero atención, porque hoy es un día muy importante en esta ciudad. Resulta que hoy es el día del santo patrono de Río de Janeiro, San Giorgi. San Giorgi, como le dicen ustedes, San Giorgi para mí. Pero además de ser el santo patrono de la ciudad, también es el santo de la zamba. Sí, la zamba tiene un santo y hoy vamos a ir a festejar con todos los cariocas. ¿Cómo festejan al santo patrono San Giorgi? Y va a haber felloada, cachaza y muchas cociñas. Así que, Ana, Manolo, esto va a estar buenísimo y lo verán este verano solo en Titulares y Más. Así que yo me despido por ahora, de vuelta con ustedes al frío estudio de Titulares y Más. ¡Obrigado! ¡Obrigado, papirrín! ¿Qué te parece el papirrín? Lo lleva un día y ya habla totalmente portugués, que ya lo contactaste a mi Sadóvnik. Pero hace unas mezclas el papirrín, habla en inglés con francés, con portugués, ya está más confundido. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes. ¡Suscríbete a nuestro canal!